La confianza en que la incursión de tres soldados bolivianos a territorio chileno usando armas de fuego no sea más que un hecho circunstancial es una de las suposiciones que manifiestan ciudadanos y autoridades nacionales. En todo caso, a nivel regional, éstas expresan de manera definitiva que se han cumplido todos los requerimientos que exige un Estado de Derecho y los tratados internacionales. Se detuvo a estos soldados que estaban en territorio chileno e inmediatamente se puso a disposición de ellos, tomando todas las medidas que establece el derecho internacional y nuestra justicia, como que tengan derecho a defensa, se les puso abogados, se les hicieron las contrataciones de lesiones, se les dio atención médica, se les dio alimentación y se pusieron inmediatamente a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público, que junto con los tribunales de garantía, son otro poder del Estado en el cual a nosotros no nos compete intervenir y no lo vamos a hacer. Chile lo único que ha hecho es hacer lo correcto. Es inaceptable que militares bolivianos o de cualquier otro país traspasen nuestras fronteras y se quiera por parte de Bolivia aquí que no ha pasado nada. Al contrario, la forma de ingresar a nuestro país es a través de los pasos habilitados y me parece mucho más delicado que sean precisamente miembros de las fuerzas armadas que estén vulnerando códigos que son tan sagrados. Aunque compleja, la situación aparece como abordable, pero nos deja llamar la atención que suceda justamente cuando se realiza en Chile una reunión de jefes de Estado. No saber dónde se encuentran en la frontera. Cosa bastante extraña, puesto que los hitos son conocidos. La frontera está bastante delimitada y muy marcada. Pero bueno, uno podría partir del supuesto que en este caso en particular ocurrió una confusión. Es deseable en realidad que este tipo de cosas no acontecieran y especialmente que ocurrió coincidentemente con la cumbre del CELAC. Intentamos dialogar con personeros del consulado de Bolivia, pero estaban fuera de la ciudad por gestiones vinculadas al caso, por lo que no fue posible conocer sus opiniones al respecto. ¡Gracias!